Sí, claro, se nos dio, es una alegría enorme conseguir la primera victoria y más anotar gol, cerrar con broche de oro y es mérito de mis compañeros, desde el cuerpo técnico de todos mis compañeros, es la victoria Creo que estar ahí siempre, presionar, presionar nunca dejamos de estar ahí en frente, tener el balón que es nuestro juego lo que el profe, el minero siempre busca, jugar, tener el balón, unos dos toques y es creo que lo que nos dio, las herramientas que siempre nos dieron Hay que ponerlo como doblete, pero fue ahí mérito de mi compañero de Yaro pero pues sí, hay que verlo como doblete Sí, claro, se ve muy grande el equipo, muy completo Creo que por lo que dicen ahí los directivos, nunca había visto un equipo así tan unido de buenos jugadores, indudablemente y colectivamente estamos muy bien y competitivamente pues estamos al cieno, ahí se vio en la cancha ahorita